Música Mi nombre es Adrián Muñoz Rodríguez, tengo 19 años y disparo la modalidad de recurvo. El arco recurvo es la modalidad que yo disparo, es la modalidad olímpica. Está compuesta por un arco sencillo, dos ramas, un racer y se dispara a 70 metros de distancia. Yo empecé en el tiro con arco, viendo las olimpiadas de Londres 2012, viendo a Jaime Espinar y a todos estos atletas de Puerto Rico competir y me inspiró a entrar al tiro con arco. El 2020 empezó bien, empezó con las competencias de enero, normales las competencias de febrero, íbamos con miras a las olimpiadas hasta que llegó marzo de sorpresa. Que tuvimos el clasificatorio olímpico en marzo y se tuvo que cancelar la última hora. Cuando se canceló ese evento sentí coraje, sentí confusión, porque obviamente uno está bien enfocado y uno está listo ya como que para competir. Pero después de eso como que vine a entenderlo y vine a simplemente buscar el lado positivo de él. Mi deporte lo puede usar como beneficio o lo puede usar en tu contra, entrenar solo, en verdad eso es preferencia de uno. En el caso del tiro con arco es beneficioso en eso porque uno puede montar una diana en su casa y puede practicar su forma, no tiene contacto con ninguna persona, si tienes distancia en tu patio pues súper bien. Pues yo encuentro que en eso el tiro con arco tiene una ventaja. Esos primeros tres meses de la cuarentena y el verano pude encontrar más de mi forma, pude encontrar un enfoque más en mí. O sea, como que traté de buscar el lado positivo, a estar encerrado, a tener un año extra de preparación para los Juegos Olímpicos y pues pude, siento que pude tomarle la ventaja a eso. Pude ir al campeonato mundial juvenil de Madrid e hice una muy buena actuación de las mejores que yo he hecho en la categoría de juvenil. Participar en ese campeonato mundial juvenil y quedar en la posición número 17 de verdad que me dio esa confianza y aspirar a seguir a mis metas que son las Olimpiadas de Tokio. Viene mucho entrenamiento mental, mucho enfoque, mucho trabajar bajo presión para poder ejecutar en esos eventos súper bien.